¿Cuál es el emoticono que más usas en tus conversaciones de pasa? Yo aquí tengo clarísimo que el cangrejo, por lo menos últimamente. El que está así como... me parece un pedazo de emoticono. Lo que sirve para cualquier situación. Yo creo que es típico de bien, ¿no? El típico es bien malo. Y los stickers de los monos. Los stickers de los monos. Hay unos stickers de los monos que te hicieron. El 20, ¿no? El típico. Sí, también para todo. Ah, mirá, mirá de reojo. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo eras de pequeño, María? Pues de pequeña... Eso no lo sabemos, ¿eh? Eso no lo sabemos. Hay que... depende de qué espectro, ¿no? Pero... Pues yo de pequeña era súper tímida, realmente. En clase y eso. Nunca hablaba y nunca... Bueno, como que era más apática, ¿no? No iba conmigo ese rollo. Pero luego, conforme fui creciendo, sí que ya me interesaba más la asignatura o... Era más madura, me planteaba otras cosas. Y... Y ahí fue cuando fui descubriendo también de mí. Y me di cuenta de que no era tímida. Simplemente necesitaba algo que me motivara. Y yo tampoco... Que sí que un poco como tú, ¿eh? Yo era bastante tímido, no me gustaba mucho... De hecho, todavía soy bastante paraíllo en algunos aspectos, ¿no? Aunque la gente dice, no, tú eres súper abierto. Pero yo me sigo considerando bastante paraíllo. Y... Y yo creo que... Que siempre he tenido muchas ganas de hacer cosas. Pero como que ese miedo de decir, bueno... Es que tampoco soy yo para poder hacer... Y luego, poco a poco dije, bueno, pues lo voy a intentar. Voy a empezar a hacer esto. Voy a hacer este programa de radio, luego tal... Y también me... Me he reunido de gente que me ha dicho, venga, Borja, pues vamos para adelante. Y eso siempre ayuda un montón. Yo es que podría decir algo muy parecido. Yo siempre había sido muy tímido. Y de hecho, siempre me he intentado matar en todo lo que he podido. Porque yo mismo me quería superar en ese sentido. Y atraerme con cosas que normalmente no me habría atrevido. Es curioso, ¿eh? Es curioso que todos los que estamos aquí éramos muy tímidos. Sí. De hecho, yo creo que en el equipo... Bueno, Marta seguro que no. Porque Marta es muy, muy lanzado. Pero los demás... Todos, yo creo que podemos ser muy tímidos, ¿eh? Los raritos de la clase. Los raritos de la clase. Hemos hecho el TEDxRLEJO. ¿Cómo comenzó la idea de organizar TEDxRLEJO? Bueno, ahí va a pensar yo. No sabrías que responda esto en realidad. La cosa fue que yo estuve en un proyecto Erasmus Plus. Un proyecto corto, no un Erasmus como tal. Y conocí una chica búlgara de unos 20 años. Y me dice, yo hago un evento TEDxRLE. Y digo, bueno, ¿eso cómo es? Digo, ¿cómo lo vas a hacer? Yo pensaba, digo, supongo que era la ciudad, el ayuntamiento, la universidad. Alguien importante, algún empresario. Y me dice, no, no, lo hago yo de verdad. Y ya casi como de cachondeo, digo, que son mentiras, me estás mojando la broma. Y al final me enseñó fotos, su licencia, cómo lo había hecho, cómo no lo había hecho. Y digo, guau, qué guay. Digo, yo también quiero hacerlo. Digo, a mí esto me parece chulísimo. Y me dice, bueno, pues tienes que seguir estos pasos sin querer intentarlo. Ya me olvido ahora nada. Y yo empecé a dar la vuelta. Digo, mira, lo voy a intentar. Y ya hablé contigo. Creo que fue el primero con el que hablé. Sí. Porque yo siempre confío mucho en ti para hacer cosas. Y nada, y ahí vamos. Pero es que el caso es que va a coger y hace así como... Venga, bueno. Que estés en una frase. Uff. Es complicado, ¿eh? Porque son muchas cosas. Entonces es mucho. Es organización, innovación, coordinación, trabajo en equipo, ideas. Y como realmente Estés no se centra solamente en un aspecto. Porque Estés no está centrado en una materia. O sea, realmente las charlas son de muchísimo. Es un campo muy amplio, ¿no? Pues no sé. Podríamos decir innovación en la idea. O... Es que una palabra como tal no es. Podría ser hacerte pensar de forma diferente. Sí. ¿No? ¿Por qué había elegido Ralejo para este evento? Bueno, pues... Realmente todavía no podíamos elegir Granada. Nosotros queríamos elegir Granada, pero todavía no es posible. Porque... Hasta que no lo organicemos una vez. Y consigamos la licencia para organizar el grande. No podemos hacerlo a nivel de toda la ciudad. Y bueno. Pues al final pues... Hablamos de fin de Ralejo. Que realmente el primer año Estés, para asegurarse de que lo puedes hacer, te limita a 100 personas. Entonces ese límite también te limita para que no lo puedas hacer en toda la ciudad. Nosotros lo hemos hecho o en barrio, o puedes poner el nombre de una calle, lo que tú veas es conveniente. Pero el nombre de ciudad como tal no puede. Entonces nosotros pensamos en Ralejo porque nos parece un barrio muy significativo de aquí. ¿Qué tiene TED que no tengan otros formatos de conferencia? Pues muchas cosas. Lo primero es que el tiempo está limitado a 18 minutos. Incluso se aconseja menos. ¿Por qué? Porque más de 18 ya se entiende que estás perdiendo la capacidad de atención. Lo segundo es que no se puede hacer ningún tipo de publicidad sobre nada. Ni siquiera sobre la prueba de persona. Porque lo importante es la idea, no la persona. La diapositiva está muy limitada a que sea una foto, una frase, ¿no? Y entonces ahí lo que intentan es que con la charla sigan la máxima comunicación y la máxima atención posible. Y que tú te quedas con líder lo más rápidamente posible, ¿no? Y yo creo que TED tiene muchísima experiencia, lleva más de 10 años y lo hace muy, muy bien. Y las charlas se preparan durante mucho tiempo. Eso también. Hay una persona con cada uno de los ponentes preparando las charlas durante meses y meses y meses. ¿A qué te dedicas a la actualidad? Vale, pues yo en la actualidad estoy trabajando como profesor. Tengo un grado de desarrollo de videojuegos y también tengo una pequeña empresa que hace un estudio de videojuegos. Estamos haciendo videojuegos de realidad virtual, de realidad aumentada y también aplicaciones. Bueno, es un poco lo que va surgiendo. Y también pues estoy en la organización de... Bueno, en el TEDA. Sí. En la parte de tecnología. Correcto. Que se encarga de todos los temas de informática. Y bueno, Javi, siempre que le dice cualquier cosa, Javi, esto yo no lo entiendo. ¿Cómo lo podemos ver? Como el tío enseguida dice, en un momento lo veo y lo cambia todo y nos salva la vida muchas veces. Muchísimo. Terminé derecho y me puse a apositar. Y yo llevo otro año apositando a Secretaría de Interventor, que es una posición que nadie conoce. Pero bueno, ahí estoy y una posición a uno. Y nada, yo siempre he tenido pues las ganas de emprender y de hacer cosas. Y aquí estoy, por eso estoy haciendo este evento. Yo, como ya sabéis, hago Ad y Derecho y estoy casi terminando. Terminaría, bueno, el año que viene, en enero. Pero bueno, aparte pues estoy en el TED como coordinadora artística y realmente entré por cosas legales. Pero luego como el arte es lo que me llama, pues al final hago coordinación artística y todo esto. Y bueno, estuve trabajando también en gestionando Airbnb, Hoster y esto que está muy en Aje ahora. Ahora lo he dejado un poco para poder estudiar. Pero, sí, a esas cosas me dedico. Las coge las cosas. ¿Cuántas veces habéis discutido entre el equipo? Es que nunca hemos discutido. A ver, sí hemos medio discutido, ¿no? Porque siempre que tomas decisiones cada uno aporta su opinión, ¿no? Pero como tal de decir, pues tú eres un tonto, eso no, obviamente no. Cada uno, es que somos muy flexibles realmente. Sí, sí. Y al final somos muy democráticos. Decimos, bueno, pues ¿a qué le parece esto? ¿a quién le parece lo otro? Y al final tomamos una decisión casi conjunta, unánime casi siempre. Sí, sí, sí. Y votamos casi todos. De hecho, en la propia, porque en el TEDES te dan una guía de organizador, ¿no? En la propia guía te dice que puede ser de forma un poco más tirano, digamos, como que tú organizas todo y tienes voluntarios que te ayudan. O formar un equipo que te marca mucho los roles de cada uno y hacerlo de forma democrática, ¿no? Y ahí sí que es verdad que yo creo que es la mejor forma porque la otra ha funcionado muy bien. Sí, la verdad es que sí. ¿Recomendarías a Alumni UGR a tus antiguos compañeros? Sé un poco que es del tema de ingresados, de gente que ya ha estudiado la UGR y quiere tener contactos, quiere ver un poco, pues, que la UGR le ayude a seguir formándose también y yo creo que puede ser muy interesante. Que les comente el emprendimiento, ¿no? La verdad, yo tampoco tengo mucha idea de va a quedar alumni, todavía no soy alumni, casi. Pero, sí, me parece interesante que están en auge y están teniendo bastantes ideas buenas, sobre todo con la gente joven, ¿no? Recién engrasados, que no tengan que irse fuera y todo. Que puedan hacer cosas ni nada. Sí, siempre mola esta iniciativa así, jóvenes. Ya la estás mirando, Javi. Ya, pero... Te da miedo, ¿no? Y queda la más difícil. ¿Crees que hay vida después del UGR? ¿Vivías mejor cuando eras estudiante? Pues, a ver, cuando eras estudiante viví muy bien porque me lo he pasado muy bien y... Pero ahora mismo también estoy contento y, claro, que creo que hay vida detrás del UGR. Yo ahora mismo estudié en proyectos que a mí me gustan mucho y que me motivan un montón. Y, además, estoy trabajando con gente muy guay. Es que... Puedo contar, o sea, todo lo que puedo decir son cosas buenas. Así que, claro, que creo que hay vida después del UGR. De hecho, yo creo que el UGR está hecha para que haya vida después del UGR. Claro, precisamente el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es verdad que sí. Sí, yo creo que de estudiante se vive muy bien, es verdad. Porque haces un montón de cosas, te descubres y todo, pero cuando terminas ahí empieza realmente lo bueno, ¿no? Como ya eres más tú, vas a dedicarte a lo que realmente te gusta, a conocer mucha gente, a tener mucha experiencia. Claro. Y es como empieza tu vida, además, independiente. ¿Alguna anécdota de este tiempo organizando? Yo creo que el 25 habrá anécdotas. El 25 habrá muchísimas y el día de antes la organización también, seguro. Ya ves. Cuando empezamos a montar todo y demás. Y el día de después seguro que también. Que realmente te hagas que es muy chulo y que va a salir bien y vamos a hacer más grande. Y bueno, los patrocinadores que empiecen desde ahora pues tendrán más privilegios. Claro, ellos lo saben. La verdad es que casi todos los patrocinadores que han llegado han sido gente que realmente ya conocían TED y lo que hacíamos. Los que hemos tenido que explicarles lo que se hace, cómo se hace, pues es verdad que ahí se ve que la gente es conservadora y bueno, que al final esto tampoco... Pero la gente que de verdad lo conocía de antes, yo no solamente la empresa sino los directivos de la empresa y demás, pues siempre se interesaban mucho y decían cómo lo habéis hecho esto, qué tal. Hemos conseguido algo o no, ¿no? Pero siempre se han interesado y nos han dejado más motivados para... Hay gente a la que le dice que es TEDx y se pone súper contenta y dice claro que queremos ayudar con eso. Bueno, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí esto era... Muchas gracias. 10.000 posts y lo hemos conseguido. Lo hemos quitado del medio, todo. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR.